Hola chicos, ¿cómo están? Perdón, no me habían dado cuenta que ya estaba grabando. Ok, vamos a ver uno de los tópicos más que van a estar dentro del examen, así es que pongan mucha atención. ¿Recuerdan quién es ella? Ok, vamos a ver. Ok, ella es una enfermera y mi pregunta es, ¿qué está haciendo ella? Oh, ella está ayudando a un paciente. ¿Están de acuerdo? Ok, she wears a white uniform. Notice, noten, otra vez, S, Y, because I'm talking about she. ¿Por qué estoy hablando acerca de ella? Ok, ella viste un uniforme blanco, ¿cierto? Ok, she wears a white uniform. Ok, she works at a hospital. Is it true? Yes, obviously, it is true. Ok, dice que ella trabaja en un hospital. Notice, works. Ok, she works at a hospital. Ok, aquí está ella, ¿dónde trabajan las enfermeras? Pues, obviamente, trabajan en un hospital. And it says, she likes her job. A ella le gusta su trabajo. She likes. Otra vez, S. ¿Por qué S? Porque estoy hablando de ella. Yo voy a decir, I like my job. A mí me gusta mi trabajo. ¿Escucharon S cuando hablo de mí? I like, she likes. Ok, notice the difference. Ok, then, ok, then, oh, do you know who is she? ¿Saben quién es ella? Oh, she's a teacher. Oh, good. Ok, she's a nice person. Ok, then, what is she doing? What is she doing? She is riding on the board. Alright. ¿Qué está haciendo ella? She is riding on the board. Ok, good. Notice, she works at a school. Ella trabaja en la escuela. Muy bien. Otra vez, chicos, noten mi S. ¿Por qué S? Porque estoy hablando de ella. Notice, if I say, I love. Si yo digo, yo, a mí, yo amo, no es lo mismo que decir, she loves. I love. She loves. Did you listen? ¿Escucharon la diferencia? Ok, vamos a ver algo más. Oh, he's a firefighter. What did you expect to see here? Él es un bombero. ¿Qué esperan encontrar en esta parte? Obviously. A firefighter. Ok. Obviamente, tenemos que encontrar a un bombero. ¿Están de acuerdo? He's a firefighter. Then, it appears. Ok. Entonces, él aparece. Ok. Pay attention. Oh. The firefighter is climbing a ladder. Ok. What is he doing? ¿Qué está haciendo él? What is he doing? The firefighter is climbing a ladder. ¿Ok? ¿Qué está haciendo? Está subiendo la una escalera. Ok. He wears a helmet. He wears a helmet. I wear. He wears. ¿Notaron la diferencia? He wears. I wear. Ok. He wears a helmet. And it has. It has a helmet. Ok. Then. He uses a house. Ok. Él usa. Noten mi S. Una manguera. En este momento no la tiene, pero obviamente para apagar el fuego, pues necesita una manguera. ¿No? Ok. O usa una manguera. No es lo mismo que yo diga. He uses a. Decir. I use. ¿Notice the difference? Ok. Then. He puts out a fire. Puts. Again. My S. Otra vez. Mi S. ¿Por qué? Porque estoy hablando de él. He puts out a fire. And I say. I put. It isn't the same. No es lo mismo. ¿Notaron la diferencia? He puts. I put. Ok. Notice this S. Finally S. Ok. Él apaga el fuego. Ok, chicos. And for this video, it's everything. It's important that you notice what is he doing. Para este video, esto es lo final. Lo más importante de estos videos, de este pequeño video, es notar qué está haciendo. Ok. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? The firefighter is climbing a ladder. Ok. Cuando yo digo, he wears a helmet, he uses a house, and he puts out a fire. Esto es a tema o circunstancia de repaso. De repaso de la unidad. Lo importante en este video, es notar qué están haciendo nuestros tres diferentes trabajadores sociales. Ok. The firefighter, the firefighter is climbing a ladder. The teacher is riding on the board. And the nurse is helping a passion. Ok. ¿Qué están haciendo nuestros trabajadores sociales? Ok, chicos. Bueno, chicos, este no es el último video. I'm going to do another video. And it is going to be the last video for a review. Ok. Chicos, les voy a hacer un video más. Y con ese video, se dará el final del review para el examen de la próxima semana. Ok. Recuerden que los quiero mucho. Que los extraño. Que debido a las circunstancias, pues tuvimos que trabajar así. Y espero que todos los videos que haya, les haya subido a la plataforma, les hayan gustado, les hayan entretenido y sobre todo que hayan aprendido. Bueno, pues la única finalidad de trabajar todos los días elaborando la desmaterial es para que ustedes aprendieran un poco. Yo sé que las circunstancias son difíciles. Sin embargo, no podemos detenernos. Ok. Ni ustedes en aprender ni nosotras en trabajar. Recuerden que los quiero mucho y que pronto nos veremos. Besitos. Bye. Bye. Bye.